Martín. ¿Qué va a hacer? No. 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 Gracias. Gracias. ¿No? Eres cariñoso. Pero te guste. ¿Por qué? Porque siempre cuando yo a la casa llevo algo que le puede hacer sentido. Guau, qué linda la caja. Qué linda la caja. ¿Eso quieres que te lo abrile yo? No. ¡Mira! Guau. ¡Guau! ¡Qué lindos! ¡Me encantan! Usted sí que me conoce. Son preciosos. ¡Genial! Lo que más le gusta. Nada me puede gustar más. ¡Mira qué lindos! Se pasaron. Esos patines patines. Yo creo que el patine mismo significa mucho. Súper regalo, ¿eh? Sí. Estamos PCR-ados. Lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me fascinan. ¡Qué lindo! ¡Súper regalo! ¡Buen ojo! ¡Qué pasaron! ¡Gracias! ¡Buen ojo! ¡Buen ojo!